Cierra la puerta y olvídate del mundo En la cama no hay espacio para el chisme Hagamos el amor y luego vemos Cual excusa inventaremos esta noche Amantes de ocho a diez y luego nada Tú a tu casa fingirte como marido Y yo vuelvo a ser la misma mamá de casa Que te oculta con el título de amigo Amor mío eres tú mi gran secreto El secreto más hermoso que he tenido Nuestros cuerpos tienen vantos de caricias Aunque no haya un papel ni un anillo Amor mío eres tú mi gran secreto La locura que ha devuelto mi sonrisa Aunque tenga que pagar un alto precio Quiero amarte aunque sea a escondidas Amantes de ocho a diez y luego nada Tú a tu casa fingirte como marido Y yo vuelvo a ser la misma mamá de casa Que te oculta con el título de amigo Amor mío eres tú mi gran secreto El secreto más hermoso que he tenido Nuestros cuerpos tienen vantos de caricias Aunque no haya un papel ni un anillo Aunque no haya un papel ni un anillo Amor mío eres tú mi gran secreto La locura que ha devuelto mi sonrisa Aunque tenga que pagar un alto precio Quiero amarte aunque sea a escondidas